Y entonces, fue cuando el sol le preguntó al universo por qué vivía condenado a no ver la luna. A ella le fascinaba que él fuese el único que brillaba con luz propia y que la hacía resplandecer cuando los astros no miran. Pero era una historia de amor prohibida. Un penso de tus labios merecía la pena, pero me has matado en vida y ahora soy un alma en pena que pasa las noches en vela, mi corazón aún espera. Pero es un niño el que has manchado con tus temperas y es mi cabeza la que dice ojalá te mueras porque nadie se lo espera vivir por alguien que un día quiso que te fueras. De verdad creías que te podía olvidar si mis lágrimas fueran de sangre llenarían la bañera, pensarían que me corté las venas. Tus fotos son cadenas que me alargan la condena y cuando me encuentren en el fondo de un hermoso río bajo un puente hablaré con la muerte para agradecer el estar lejos ya si no volver a verte. Porque no haberte tenido duele menos que haberte perdido y no soy tan fuerte como para afrontar que el amor es un ser inerte que vierte la felicidad pero nunca te advierte de que pende de un hilo con el que teje la suerte. Mis páginas se vierten sobre océanos de fuego y se jugará un juego por el que hoy me quemo. No puedo ponerle freno por mucho que lo intento pero ni el infierno arde como lo hago yo por dentro. Por momentos, por segundos, los días se hacen milenios y el agua de un diluvio apagará el incendio. Que llevo como castigo, solo persigo el sueño ser esclavo de tus manos porque me creí tu dueño. Como premio me queda el convertirme en genio del gremio. En la guerra del amor mis defensas sufren asedio. Hoy no duermo porque vivo con la angustia de un enfermo terminal. Consencia a un puñal y hoy la flor mustia ¿Quién justifica el adiós si la vida no es justa? La 거야 no es justa, no es justa? No. Gracias por ver el video